En este video hablaremos de la liebre de Tehuantepec. Es una especie endémica de México que se caracteriza por tener el dorso oscuro, el vientre y los costados blancos, con líneas en las bases de las orejas y en medio de éstas. A continuación se muestra la taxonomía de este mamífero. Es una liebre grande de patas largas y orejas grandes. Presenta un pelaje áspero y de un color ocre brillante con negro en el dorso, blanco a los costados y en el vientre, gris en la grupa y amarillo en la garganta. La tonalidad de las patas va de blanco a gris oscuro. Las características diagnósticas de la especie son las orejas amarillas y las líneas negras, que se extienden posteriormente a partir de la base de cada oreja hasta la base de la nuca y una en medio de las orejas. La línea media puede llegar a extenderse hasta la cola, que por de abajo es gris. Durante la primavera su pelaje es más claro que en invierno, cuando tiene más negro en el dorso. Lepus flavigularis es similar a Lepus cayotis, ya que su tamaño es parecido, solo que sus orejas son más pequeñas, además que Lepus cayotis se distribuye únicamente en el oeste del Istmo de Tehuantepec y elevaciones mayores que Lepus flavigularis. Adicionalmente, podemos decir que tanto para machos como hembras, la longevidad es de 5 años, el peso es de 2.000 a 3.500 gramos y el largo es de 565 a 610 centímetros. A principios del siglo XX se reportó que Lepus flavigularis se encontraba en las planicias costeras y en las orillas de las montañas del sur del Istmo de Tehuantepec, al sur de Oaxaca, a través de la costa del Pacífico hasta después de Tonala, Chiapas. Por la década de los 70 se reportó que solo se distribuía en la zona costera entre Tehuantepec, Oaxaca y Arriaga, Chiapas. Posteriormente disminuyó su distribución de Salina Cruz, Oaxaca, hasta el extremo oeste de Chiapas. Se le considera una especie endémica del sur del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, teniendo un área de distribución de 150 kilómetros cuadrados, además de ser la única especie de liebre norteamericana que presenta una distribución tropical. En general, ocupan un hábitat abierto y plano, con cierta cobertura arbórea o arbustiva por su locomoción custorial y como estrategia de escape de depredadores. La liebre tropical se encuentra en zonas abiertas y con pocos arbustos, sobre todo en pastizales y matorrales con algunos manchones de mangle y nopalera, para buscar alimento y huir de sus depredadores. Aunque otras especies de liebre también se les puede encontrar en zonas cultivadas, esta especie no se presenta en este tipo de vegetación. En zonas de vegetación densa, como la vegetación secundaria del bosque tropical caducifolio, las liebres no pueden escapar fácilmente de los depredadores y resguardarse del sol debajo de las nopaleras. Tienen una alimentación muy diversa, ya que consumen varias especies de plantas, principalmente pastos y hierbas. Por esto último, ayudan a regular las poblaciones de las especies de las cuales se alimentan y ayudan a dispersar sus semillas, además de servir como alimento de depredadores. La temporada de reproducción empieza a finales de enero hasta principios de noviembre, durando aproximadamente 250 días cada año, teniendo una mayor actividad reproductiva durante la temporada de lluvias que es de mayo a octubre. Los machos estaban sexualmente activos desde mediados de enero hasta principios de noviembre y las hembras de a principios de febrero a finales de septiembre. Se registraron apareamientos desde inicios de febrero hasta finales de septiembre. Cada hembra reproductiva produce un promedio de 2.27 gazapos por camada. El periodo de lactancia para los gazapos dura alrededor de 12.01 días. Después de este periodo son abandonados por las hembras. Las crías son precociales, ya que nacen cubiertas de pelo y con los ojos abiertos y las dejan en una cama en el suelo debajo de arbustos. Cuando los gazapos nacen, las hembras los colocan en sus camas, donde permanecen todo el tiempo al inicio de su vida. Una vez al día, normalmente durante la noche, la madre los visita para lavarlos y amamantarlos. La hembra llama a los gazapos emitiendo chillidos que estos le contestan. Cuando las camadas son mayores de 2 gazapos, son separados en otras camas a partir de los 5 días de edad. La principal amenaza de Lepus Flavigularis es la alteración y degradación de su hábitat por la expansión de la agricultura y la ganadería. Aunado a esto, se da la introducción de pastos exóticos, la producción de incendios inducidos por personas y la construcción de asentamientos humanos. También la depredación por parte de jaunas nocivas, como los perros y los gatos, y la cacería de subsistencia son otras amenazas que afectan a la liebre tropical o liebre de Tehuantepec. La alteración y degradación del hábitat de la liebre tropical puede haber producido una disminución en la disponibilidad de espacio y alimento para la liebre, teniendo como resultado densidades poblacionales bajas. Durante los años 2000 a 2006, se observó una tendencia en la densidad del Lepus Flavigularis a disminuir. Las liebres en general constituyen la base de las redes alimentarias debido a que presentan la mayor parte de alimentos de varios depredadores. Por otro lado, como son herbívoros que se alimentan de grandes cantidades de partes reproductivas y vegetativas de pastos, hierbas, arbustos y hasta árboles, ayudan a regular las poblaciones de las especies vegetales de las cuales se alimentan. Eso ha sido todo por este video. Gracias por ver.